Hoy chicos tenemos Nueva Isla Samurai en Clicker Simulator con Mascota Samurai y también nuestro primer pase de temporada en este juego que tengo la verdad que bastante curiosidad de ver que habrán hecho, como estará distribuido y que nos van a regalar o nos van a dar por completar el pase y demás así que nada chicos, espero que os encante el vídeo como siempre digo, like y comentario, os agradezco un montón código Mian en la tienda de Robux cuando hagáis todas vuestras compras y he dejado a la pantalla del update para que lo veamos como digo, Season 1, primera sesión del pase de temporada tenemos Boost exclusivo y Mascotas exclusivas Nueva Isla Samurai con Mascotas Samurai, Mascotas Crafteables Mascotas, bueno, nuevo Rebirth, en fin, lo que viene siendo habitual en cada update que meten nueva zona, nueva isla así que chicos, espero que os encante un montón quitamos esto y comenzamos ¡Oh! Tengo rango Samurai, eh ¡Ojo! Cuidado que acabo de empezar y ya soy un Samurai por cierto, ya vuelvo a tener en mi cara ya no soy un Doge vamos a activar rápidamente el farmeo, el auto-rebirth bueno, auto-rebirth no, este aquí, al máximo esto y vamos a ver si tenemos algo uy, estaba ahora dándole la Q para sacar el hoverboard sabes que vengo de jugar en Pet Simulator X y vengo calentito a ver un momento, aquí no tenemos nada para conseguir y por cierto creo que tengo alguna poción para utilizar sí, tengo una poción de Shiny, eh que al igual nos viene muy bien hoy en la tienda tenemos nuevas mascotas por aquí que no me interesan, 5 trillones y 75 trillones yo tengo mascotas ya de quintillones, así que nada, no nos sirven pero el spin sí y... ah, bueno, me han dado a farmeillo que se agradece vamos a saltar vamos a ver lo del pase de temporada porque no tengo ni idea ah, claro, lo estoy viendo aquí a la derecha vale, no lo vi ya, eh ahora mismo lo clico primeramente vamos a ir a la zona del tiempo no sin antes recoger este cofre que me encanta a mí recoger cofres recolectamos también este cofre que me va a venir muy bien y ahora quiero ver esto esto es como que lo más destacable hoy bueno, aparte de la nueva mascota Samurai que también van a estar bastante chulas podemos climear esto de jugar durante una hora, eh vale, y me han dado dos botellas de Shiny, creo, ¿no? podemos desbloquear todo esto amigo y aquí hay otra zona extra como de pago que se puede desbloquear con dinero o con Robux esto, bueno, con dinero, no con tokens tokens que yo no tengo ni uno por cierto eh, no tengo ni un token ¿cómo se consiguen los tokens? que todavía no lo sé la verdad y por cierto, todo esto se consigue con estrellas estas estrellas tampoco tengo mucha idea tengo cero también ahora mismo pero bueno, tenía esto para desbloquear imagino que las iremos consiguiendo no sé cómo ¿desbloquear a todo? uff, 9500 Robux desbloquear todo mmm, vaya tremendamente caro, chaval tremendísimamente eh, nada cancelamos aquí porque no queremos esto y tenemos vale, tenemos pociones tenemos que no tengo ni idea de lo que será esto la verdad donde pone tier 4 más pociones alguna que otra mascota seguramente ah, solo hay 10 casillas solo hay 10 casillas activa los clics me dice la suscriptora como me conocéis, eh como siempre se me olvida eres el mejor vosotros sí que son los mejores me recordáis hasta que active los clics porque ya sabéis que mi cabeza anda muy mal pol tentación me dice que tiene un regalo para mí vamos a ver pol tentación a ver, eh mira, vamos a aceptar el tradeo a ver con qué me sorprendes a lo mejor me da alguna samurai de las nuevas lo cual me spoilearía un poquito pero bueno como vamos a ir ahora pues las veremos 7 quintillones un, pues no me sirven, eh a ver si las fusiono evidentemente sí pues el buen panita de pol tentación nos acaba de dar ninja mecha un mecha ninja de 7 quintillones tengo 3 así que podemos hacerlo shiny de hecho vamos a hacerlo shiny son 9 quintillones aún en shiny no me sirve pero bueno, oye se agradece un montón el regalo vamos a comprobar el poder de las mascotas compramos y nos vamos al mundo samurai con el juego de easter egg por aquí que ya lo vimos la última vez no me tocó nada interesante tampoco es que me interesen demasiado a no ser que estén fusionadas eso sí evolucionadas y tal y nada la isla me gusta un montón con árboles de sakura muy propio esto muy de muy de samuráis ¿sabes? eh aquí tengo algo mira pues tenía una mascota más que ni sabía que la tenía la verdad ni me acordaba vamos a pillar también el doble salto como viene siendo habitual compramos y compramos no los utilizo para nada pero me gusta comprarlos zona de revir compramos la mascota ya me comentasteis que era súper útil comprar la mascota porque te daban te recompensan con la misión digamos de que te dan un montón de gemas así que ya las estoy comprando todas como un loco ¿sabes? 250 nonillones 250 nonillones ¿sabes? tengo 590 de sillones o sea me sobra chaval ojo que guapo el samurai este y ahora nos han tenido que dar más recompensa vale tengo 590 quiero ver claro es que ahora tengo demasiado y las recompensas no me dan mucho pero bueno está bien está bien y quiero ver la que hemos conseguido que 3,2 quintillones es como el rey mono ¿no? ahí está la mascota ostras es enorme y el diseño está brutal ¿eh? cada vez se curran mal los diseños los hacen súper elaborados grandes y me gusta me gusta un montón tiene como 2 katanas a cada lado bueno una a cada lado mejor dicho estrellas ninja y de todo está guapísima lástima que no me sirva tío muy muy top tenemos el huevo de robux propio de cada isla que no voy a comprar porque ya hemos averiguado que por ejemplo a mí el nivel al que voy realmente no me son útiles y es mucho dinero y mira el meche que me ha dado ostras pues no está nada mal ¿eh? es el segundo mejor huevo sería como el divino es evolución divina puede ser y esto ya es secreto creo que sí ¿no? vamos a quitar esto de aquí y vamos a empezar a conseguir mascotitas de aquí como un loco chavales primero de todo los compramos una horita de suerte de por dos en suerte porque oye la verdad es que se agradece y empezamos a abrir ostras que chulos los huevos son como muy ninjas ¿no? negros porque no se abre haberle dado automático ¿qué está ocurriendo? negros con una katana ¿no? o algo así la verdad que estamos oh máscara samurai sí con estrellas ninja me encantan estas mascotas y me acabo de tocar un un samurai legendario ¿eh? ¿la habéis visto o no? al momento espérate espérate porque está bastante guapo hay un bicho ahí muy extraño que me está tocando que no sé ni lo que es quiero ver un momento desequipar todo y quiero equiparme esto tiene una pinta ah que es una persona ¿sabes? o sea vale o sea que ya no son ni mascotas ya es un samurai de dos metros que tienes aquí persiguiéndote está brutal chaval me encanta tío eh lástima que que sea peor que el otro la verdad me gusta más hulo mira que chulo este tiene que ser la evolución ¿no? está brutal eh me ha tocado una especie como de mira otro un samurai legendario espectacular un animal un animal de varias colas pero es el legendario que no me interesa que elimino directamente porque no tiene suficiente poder pero también muy bonita la verdad que todas las mascotas de este huevo me están encantando en realidad podría haber esperado a para intentar craftear las tres mascotas que me ha dado el suscriptor eh pero claro tampoco sabía realmente cual de todas era me gustaría adivinar que es la mascota secreta porque tiene una forma super extraña en el en el dibujito de la sombra en negro y no consigo averiguar que puede ser yo me imaginaba que esa sería realmente el como en la isla de Egipto esa sería el samurai un samurai super pro con katanas y todo pero no ostras espérate he comprado la mascota de revirt pero no he cogido el revirt que podemos mejorar el revirt ahora ya que estamos no lo hacemos todo cogemos mira este uy bueno esto va a ser bastante caro esto ha sido bastante caro la verdad pero bueno lo vamos a poner aquí lo ponemos aquí y así mejoramos un poquito el tema vale chicos creo que tengo cuatro mascotas samuráis entonces diría que tengo cuatro no estoy seguro si vamos a craftearla para poder verla vamos a craftear su versión normal y luego yo fuera de cámara seguiré sacando y ya haré crafteos de las golden y mascotas machetadas para ya empezar a mejorar el equipo esta brutal chaval me ha tocado un samurai pero el samurai de los dioses uff 6 quintillones hombre a lo mejor a lo mejor a lo mejor si me la equipo y la subo de nivel si que se pondría con más no estoy muy seguro donde la tengo porque siempre se pone tan lejos la mascota que me quiero equipar para ver es que no la veo tío está muy lejos ahora si nos ponemos solamente esta y mirad el pedazo de samurai chaval que parece que parece un transformer el samurai sabes es el samurai tu te cruzas con este samurai y sabes que de ese día no pasas y por cierto se llama absolute honor absolute ya chaval honor absoluto el samurai este este es el mejor samurai que veréis en vuestra vida voy a equipármelo de hecho voy a quitarme esta porque tal vez leveleando la nivel 30 pues si que se ponga 15 bueno es que no lo se es igual de momento lo vamos a dejar y chicos creo que lo voy a dejar por aquí yo quería ver el tema de que por cierto donde está esto de la season oh aquí está a las misiones ya sabes que a veces estoy ciego y no veo no veo entonces no me había fijado que aquí al lado teníamos las misiones las misiones de el pase de batalla básicamente o del pase de temporada que nos da las estrellas que yo estaba diciendo no sé cómo conseguirlas es que no miras mía es que tienes ojos en la cara no sé para qué y aquí están las misiones 4000 huevos uff 100.000 madre mía cliquea 100.000 veces porque esto no lo he hecho si estoy clicando no tengo mucha idea pero bueno ahí están en cualquier caso las misiones que hay que hacer o hitos para conseguir estrellitas así que bueno lo iremos haciendo chavales poquito a poquito y nada más espero que os haya encantado el vídeo de hoy like y comentario se agradece un montón código mía en la tienda de robux y nos vemos en el próximo vídeo un abrazo y hasta pronto chao chao chau